Aquí en esta carrera podremos apreciar que el lag no es excusa para el hack. Solo miren el comportamiento del Celica con amarillo. Se choca, toma malas trazadas, se derrapa y aún así eso no le evitó ganar. En esta parte si si, ya se lo que dirán. Eso es lag. Se ve lag pero aún así el otro Celica se choca. Y eso se puede comprobar porque pierde la ventaja que llevaba. Aquí se puede ver que ya se recuperó del choque, pero tomando malas trazadas y aún así se alcanza a los otros jugadores. XD en esta parte miro hacia atrás, lo pongo en cámara lenta pero aún así se nota un impulso de velocidad. Se ve claramente. Me sobrepasa y también se ve muy claro como se aleja de forma exagerada. Y es notable esos impulsos de velocidad el auto no va fluido. Es como si usar la hack de velocidad a cada rato. Inclusive toma mal la curva chocando varias veces pero sale de las curvas como si nada con la misma velocidad. En esta parte saco los cambios bien pero cuando estos jugadores usan hack, te pueden dar como tirones que hacen que tu auto se vaya de más en la curva. Esos tirones no son muy notables pero tú que eres el que va jugando lo sientes y notas que tu auto se va de más. Toma una gran ventaja pero como se choca lo podemos alcanzar. Vuelve a chocarse otra vez, se ve la hack. Pero se choca. Así que el hack no es una excusa si usas o quieres usar hack. Haya o no lag se puede ver el uso de hack. Que unos lo intenten disimular más que otros es otra cosa. Disimular entre comillas. Error tras error cometido se recupera bastante fácil. Ahora sale más adelante a gran velocidad por el atajo. Vean como frena y luego sale impulsado con gran velocidad xd. Eso no es lag. Eso es hack. Hay que aprender a identificar y diferenciar cuando se ve lag por hack y cuando se ve lag por retrasos de internet. Los que usan hack especialmente los que intentan disimularlo se aprovechan de eso, muchos se comen el cuento. Nuevamente pasa estas curvas mal sin perder velocidad. Claramente se ven esos impulsos de velocidad anormales. Así como este jugador cuando frena o choca y luego sale a gran velocidad. Asimismo lo pueden hacer en otras situaciones. Como frenarte en pleno al raid en una carrera con colisión y luego salir sin perder velocidad después de frenar para hacerte chocar con el y perder ventaja. Luego salen con el cuento que ellos usan el lag a su beneficio como si predijeran cuando va a haber lag y cuando no. Jodida mentira. Claramente se ve como se derrapa y para no perder ventaja se ayuda con el hack. Y lo más ridículo que al final llega a la meta como frenando. ¿Para qué intentar disimular la velocidad al final? Si toda la carrera no disimuló nada xd. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!